¿Cuál es la oportunidad de venir en esta semana después del partido de Aro, del planteamiento que hicimos que creo que hemos hecho un buen partido, lo hemos sufrido y lo hemos sabido sufrir, pues ahora venimos con la moral alta, es verdad que sabemos que nos enfrentamos a un gran rival, que va a ser un partido muy complicado, el último derbi de la temporada y vamos a intentar plantar cara. Sí, al final Ari es un equipo que ha cambiado de entrenador, estaba haciendo un trabajo muy bueno en la primera vuelta, en su cancha sufrimos mucho, fue un claro 3-0 y ahora por no obtener los resultados esperados han cambiado de entrenador, pero son las mismas jugadoras, han cambiado una central y va a ser un partido muy complicado, quizás el tema de controlar el saque para estar ordenadas en bloqueo de defensa pueda ser clave, pero tiene mucho potencial en ataque, entonces va a ser un partido muy complicado. Último derbi en casa ante un todopoderoso Ari y nos gustaría tener el pabellón lleno, que venga mucha afición, al final solo quedan tres partidos en casa y creo que son vitales para intentar llegar a estas últimas jornadas con opciones de playoff y necesitamos del apoyo de toda nuestra gente.